Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Si tú quieres bailar este nuevo compás, ven conmigo mulata, ven, que nos vamos a botar. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Ahora sí que es verdad, que tú vas a gozar, con el ritmo que aquí se da, que te podría aparañar. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Vamos a bailar con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Patinando con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso. Patinando con el ritmo menor, patinando suave, rico y sabroso.